¿Está grabando? No, no está grabando. Bueno, dale, anda. Después editás. Bueno, estamos acá con... Marianela. Con Marianela que tiene el puesto de vidrio. Vidrio soplado. Fíjense, miren. Fíjense. Miren el vidrio soplado. Con arena. Esa es una burbuja de 30 minutos. Es una burbuja de 30 minutos. Es un reloj de arena. Es un reloj de arena. Por supuesto que el que trabaja es ahí Marcos. Junto con Marianela. Este fue el puesto de la Feria de Matadero. Fíjense. Fíjense esta belleza. Miren. Miren esta belleza. ¿Eh? Para distintos... ¿Para qué? Salseras. Salseras. Salseras o también puede ser para condimentos. ¿No es cierto? Una variedad. Pero miren, todo esto lo hacen ellos. Marcos lo hace todo amargo. Todo amargo. Fíjense esto. Flores. Para poner flores. ¿Eh? Bueno, gracias Marianela y Marcos. Feria de Matadero. Saludense. Saludense.